Son muchas las series que se producen en Turquía, pero pocas las que pueden lograr escalar en la posición de mejor del año, pues el público turco es muy exigente en con sus producciones y con la calidad en sus series. En este año 2023, siete de las series transmitidas han sido nominadas para ganar la categoría mejor del año, en la premiación que será el 20 de noviembre. ¿Quién crees que debería recibir el premio a la mejor serie turca de TV del año 2023? Presta atención a la lista de las series nominadas, y escoge tu serie preferida, dejando en los comentarios tus ideas y opiniones. Comencemos. 1. Kizulvik Çarvite. Es una serie dramática, cuyo primer episodio se emitió octubre del 2022, a través de Shotada, protagonizada por el hecho de que los hijos de estas dos familias, Doha y Fatih, se casan y tienen que estar juntos para su matrimonio y su felicidad, y las dificultades que esto conllevará al unir una familia moderna, y una conservadora y tradicional, aunque ellos creen que su amor superará todo tipo de diferencias. Es una historia de amor entre dos familias extremas con la misma verdad pero diferentes métodos. 2. VRG. Una de las series con mayor tiempo en transmisión conocida como El Juicio y como Amor de Familia. Es una serie del género de drama, acción, detective y crimen, que inició transmisión en septiembre del año 2021, y cuenta actualmente con tres temporadas, y más de 69 episodios. 3. Protagonizada por Kaanur Genkiolu, y Pinar Deniz. Nos trae la historia de Ilgas, quien aprendió y adoptó todos los principios como la honestidad, el honor y el respeto de su padre. Y de A.J. Eilin, una abogada audaz e ilimitada que ejerce su profesión según sus propias normas en cuanto a reglas se refiere. A.J. Eilin e Ilgas tienen un gran conflicto por esto y se encuentran cara a cara. Se encontrarán en una maraña de misterios que se extiende a sus familias. 3. Yale Chapkiné. Una serie que inició transmisión en septiembre del 2022, y actualmente tiene dos temporadas y más de 44 episodios. 4. Protagonizada por Afra Saracholou y por Mert Ramazan Demir, es una historia de drama y romance que nos trae una historia diferente y que ha sido muy amada por los seguidores de series turcas. Yale Chapkiné trata sobre los acontecimientos que se desarrollarán cuando Halis A.A., el jefe de la familia Corján de Gaziantepé, decida casar a su nieto Ferid, ya que molesta a su familia, especialmente a su abuelo con su irresponsabilidad. Su familia decide que se case con una chica que encuentran adecuada en Gaziantepé. Y aunque Ferid, no quiere casarse, se ve obligado a escuchar a su abuelo. La joven Zuna resulta la elegida para ser la novia de la familia Corján. Sin embargo, durante la ceremonia de solicitud de mano Ferid decide casarse pero no con Zuna sino con su hermana Seidán, una joven de carácter fuerte y con metas en su vida, en las que no entran definitivamente casarse. Ambos descubrirán los altos y bajos que el amor puede traer en sus vidas, y cómo este sentimiento cambiará definitivamente sus vidas. 4. Bambas Kaviré Una de las series más jóvenes en esta lista es la historia de Bambas Kaviri, protagonizada por Burak Deniz y Han de Erche. Es una serie que inició transmisión en septiembre de 2023, que nos trae una historia de acción, misterio, romance y drama. Todo comienza con un asesinato. Un hombre es encontrado muerto en un bosque de Estambul, y será entonces cuando Leila, la fiscal responsable de la investigación, conoce a Kenan, un famoso periodista encargado de cubrir la noticia. 5. Aile La serie familia protagonizada por Kibank Tatlitu y Serenay Sarikaya, comenzó emisión en marzo del 2023, actualmente cuenta con dos temporadas y más de 18 episodios. Aile es una serie que se inspira en la famosa producción Lo Soprano, y aborda las complejas relaciones y dinámicas de una familia adinerada. El argumento principal gira en torno a Aslan, un joven que es propietario de un club nocturno y líder de los hoy Canlar, una familia rica. Asimismo, Aslan se involucra con Devin, una psicóloga que, sin saberlo, se adentra en un mundo oscuro pero fascinante. 6. Canchiche Clary Conocida como Flores de Sangre esta serie nos trae la historia de Dylan y Varane, quienes se ven obligados a casarse para poner fin a una disputa y salvar a su hermano, pero su tío quiere reavivarla. Esta relación llena de conflictos traerá fuertes vientos entre dos corazones, por lo que veremos si lo que comenzó como una manera de apaciguar la situación se convertirá en un matrimonio real. Protagonizada por Baris Baktas, y Amur Yuksel, y por Selinay Tassol, su primer episodio fue transmitido en Turquía el 6 de febrero de 2023, y actualmente posee más de 250 capítulos debido a que es una serie que se transmite diariamente por Canal 7. 7. Arim Farah Esta serie es una adaptación de la novela argentina La Chica de la Limpieza. Inició en Turquía el 1 de marzo del 2023, y actualmente cuenta con dos temporadas y más de 21 episodios. Nos trae la historia de Farah Erzadi quien es una joven iraní de 28 años que huyó de Irán a Francia, tras descubrir que estaba embarazada, pero se ve obligada a instalarse en Estambul, donde comienza su vida como fugitiva y donde conoce a Tahir, un hombre que le cambiará la vida a ella y a su hijo quien padece de una extraña enfermedad. Protagonizada por Demetos de Miri por Engina Kurek, y transmitida todos los sábados por Fox Tava. ¿De estas 7 series cuál crees será la ganadora en este 2023 en la categoría Mejor Serie del Año? Comparte en los comentarios tus opiniones e ideas, y recuerda pulsar la campana de notificación si deseas conocer las novedades de tus series turcas del momento. Hasta la próxima.